¿Qué es Ser Pilo Paga? Ser Pilo Paga. Ser Pilo Paga ha sido mi oportunidad y la oportunidad de muchos de poder acceder a la educación superior y de alta calidad, a pesar de la capacidad económica de muchos, incluyéndome, de acceder a este tipo de educación. Estoy muy agradecido con el programa porque me ha dado esa oportunidad de poder escoger mi carrera y la universidad que quiero. Porque la Universidad de Caldas se encuentra en mi ciudad, yo soy de Manizales. Ya tenía en mente la Universidad de Caldas porque ofrece una carrera de idiomas que se llama Lenguas Modernas y yo venía estudiando inglés desde hace dos años atrás. Me gustó mucho el pensum y cuando me di cuenta que la universidad hacía parte del programa de Ser Pilo Paga, no lo dudé, la escogí inmediatamente y he vivido experiencias maravillosas dentro de la universidad y junto con el programa también me ha brindado experiencias muy buenas. Les agradezco nuevamente al programa por brindarme esa oportunidad y por existir acá en Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.